El retorno de la provincia de Santispíritus a la fase de transmisión autóctona limitada exige el mayor cumplimiento de las medidas de prevención y control de la COVID-19, parámetros en los que el municipio de Fomento presenta buenos resultados. Por eso, en el territorio se activaron los centros de aislamiento, donde permanecen hasta la fecha tres personas con antecedentes epidemiológicos al ser contactos de casos confirmados con el nuevo coronavirus. Las atenciones son excelentes, nos median temperaturas dos veces al día, están preocupados permanentemente por nuestro estado de salud, los alimentos están bien preparados. Asimismo, el municipio habilitó un centro de cuarentena para los profesionales de la salud que en la zona roja recibieron a niños positivos a la COVID-19 y ahora, por su seguridad y la de su familia, esperan aislados para el regreso a casa. Nosotros anteriormente nos encontrábamos trabajando en la sala de hospitalización del Hospital Pediátrico Provincial, una sala donde se nos dio la tarea de atender a niños sospechosos de COVID-19 a partir del rebrote que hubo en la provincia. Allí estuvimos diez días, o sea, diez noches, y al terminar nuestra jornada de diez días, pues nos traen acá al municipio de Fomento para el aislamiento de nosotros por diez días más. Es un enorme privilegio, diría yo, porque uno lo ve y lo ve y lo ve por el televisor y dice, guau, ¿cuándo me tocará? ¿cuándo me tocará? Y en realidad cuando te toca te sientes súper orgulloso y súper emocionado con tu profesión. A pesar de que Fomento es el único municipio de la provincia espirituana que hasta hoy no reporta enfermos por el SARS-CoV-2, ni en el comienzo de la pandemia, ni en el actual rebrote, el cumplimiento de las normas de bioseguridad es imprescindible para contener un virus que ya ha causado más de medio millón de muertes en el mundo. Desde Santispíritus, Lester Aguilar y Dayenis López, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.